y La mitad no funciona gente me voy a dejar el rindo aquí me digas un rem... te tenias que haber quedado la pasta tu tio me la he cogido la pasta he pillado yo eh tambien, tengo 65.000 no me quiten nada tio tenia que haber invertido mas en... tío me la esta petando las cliftes ¿puedo invertir en bolsa ahora? me da la misma vaya hombre noooo jajajajajajaja se la fue pues abaliendo jajaja tu 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 que le voy a hacerse la boca ¿jajaja? jajajaja tu intenta entrar de la... intenta entrar pilla la pasta y te vas He cogido la paz también ¿Los printers? Sí Ah, no, los printers no da igual Buscamos otro sitio, va a poner todo No me ira confiscar dinero Vamos a donde íbamos a montar el sitio, tío Que es, ¿dónde está? Hay que ver qué hacen con las urnas Hacemos una tienda de armas, tío, mejor Que están muy... Como a cante Y nosotros con la música Sí, sí, sí Mira, mira, mira Una multa Seis mil Vale, la pago Le he pago, le he pago Le he pago, le he pago ¿Qué es eso? Desde fuera ¿Está la min? Sí La venta No, la venta está a minar ¿Cómo cunda? ¿Qué te ha pasado? Ha venido bueno Hostias Vale Están llenados Después el propio vehículo del sonido En elato Seis No está llenados No está llenado No está llenado No está llenado A ver Y que haces ¡Veetí! ¿Brité? ¡Veete! ¡Veetí! 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 No puedo, no puedo, no puedo, no puedo pasarte Ayuda Déjame pasar Puto juego, vale, ya está, ya está Cuidado A mí no me hacen nada Cambiamos de... ¿Dónde se invierte, tío, por cierto? Están bajando, mis impresiones ¿Eh? ¿Se invierte de spawn? Sí, voy a invertir en... McDonald's, que son voladillas No, ni ahí No puedo invertir más Pues ahora voy a invertir en... Letplay Hostia, no es Letplay, no he trabajado mucho En WhatsApp Hostia, es WhatsApp YouTube, YouTube Hostia, y Google está bien Madre mía, les ha dejado justo el chiringuito Vamos a buscar otro sitio para poderlo ¿Dónde estáis? Se ve a spawn Madre mía, y a mí ya no me deja irme, ¿sabes? Dice, chino, tú fuera Dice, chino, tú fuera, no sé qué Y yo voy a la de abajo Google está en 1,41, así, ¿eh? Mira, que yo estoy tirando por la calle Vamos a buscar otro local Espera, espera Todas las operaciones han tirado ahora, tío Lo mejor ha sido la mullica Que no voy a estar escuchando